Cada vez son menos, qué vergüenza ser bostero. Los afiches del River bicampeón y Homero escondiéndose entre los pastizales. Y acá lo tenemos al Meiji y al Vasco diciendo, che, ganaron otra. Llegaron al mejor estilo, River, dice, afiches del bicampeón de la Recopa. Ah, bueno, el panadero que es el sinónimo de la derrota de Boca. Y otra vez agarrándose la cabeza. River campeón de la Recopa y los bosteros tipo agarrándose la cabeza. Memes entonces, muchísimos que tenemos para compartir con ustedes. En un ratito les mostramos más. Gracias.